El idioma del rock es el inglés, igual que el idioma del flamenco es el español. Ese parece ser el argumento al que se aferran los nuevos grupos españoles que han elegido la lengua de Shakespeare y de los Beatles a la hora de componer la letra de sus canciones. Sus razones tienen. De verdad que es un tema estético, o sea, no es cuestión de que vayamos de vacilones pretendiendo de indies y tal. Es un tema estético que nos suena en inglés mejor y el 99% de la música que escucho es inglesa. Y lo mismo que uso una guitarra eléctrica, que por pura influencia sajona utilizo el inglés como herramienta de sonido. Yo tengo una anécdota una vez cuando estuve en Inglaterra y estuve con un americano y estuve leyendo las letras del primer disco que estaban escritas y vamos, el tía se ha echado unas risas. Pero el fenómeno de grupos españoles que cantan en inglés no es nuevo. En los 60 nuestros padres bailaban canciones de los bravos, los brincos o los pop tops, grupos que tenían en su repertorio temas en inglés. Sin embargo, lo que hace 30 años estaba de moda, ahora está mal visto. Pues a mí es que a mí me engañaron de pequeña, la verdad, porque me dijeron, pues mira, sin el inglés no te vas a abrir paso en la vida y todo esto. Y ahora resulta que me está poniendo muchas trabas. Entonces a mí lo que me extraña es que no le digan a otra gente, oye, ¿por qué imitas a artistas americanos? No sé por qué has escogido una estética americana y en cambio cantan en castellano. O sea, me parece que está todo bastante distorsionado. No estoy haciendo ninguna traición al idioma ni nada por el estilo. Simplemente para hacer la música que nosotros hacemos o que otros grupos hacen, es muchísimo más adecuado el idioma para cantar. Aparte es el idioma del rock and roll de toda la vida, vamos, es mucho mejor expresarse así. ¡Gracias! En el resto de Europa cantar en inglés es algo asumido mayoritariamente, tanto por artistas de éxito como por una cada vez más bulliciosa escena alternativa. En nuestro país solo los grupos independientes han dado ese paso. Si no formar parte de una escena internacional, que es realmente difícil, digamos que sí poder formar parte de una escena europea. Yo sé que existe una escena europea de grupos suecos, holandeses, alemanes, franceses que tocan por ahí en circuito europeo y que existe. Y formar parte de esa escena podría ser posible, yo creo que en nuestro caso. ¡Gracias!